Sábado 25 de septiembre, en el bar Vivi Ortiz, se presenta uno de los mejores exponentes de la onda grupera En su tour, el guardián es amor, los guardianes del amor, de Arturo Rodríguez Porque con música romántica En su única presentación en el área, los originales guardianes del amor Amor se escribe con llanto, con llanto Con todo su romanticismo, los guardianes del amor, de Arturo Rodríguez Corazón, corazón, corazón romántico, de todo te enamora Para calentar la pista, llega sonido Magic Boy Siempre con la música de caché, Magic Boy La baila en México, la baila en Puebla, la baila Este sabadito 25 de septiembre, esperamos en el bar Vivi Ortiz Sesenta y cuatro, veintidós, Hollywood Avenue Baltimore, Maryland, veintiuno, dos, veinticuatro Eventa cuarenta dolaritos Copo limitado Iniciamos a las nueve de la noche Dieciocho para entrar, veintiuno para tomar Evento cien por ciento confirmado Más informes al cuatro, cuarenta y tres, tres, veinticuatro, cuarenta y nueve, cero ocho No puedes perdértelo Ya no te amo Cuatro palabras